Hola muy buenas, cocinando con Manolo o con Lete. Hoy vamos a hacer unos polvorones, polvorones de almendra. Y vamos por la receta. La receta es un kilo de harina de trigo común normal. 400 gramos de manteca de cerdo. 120 gramos de turrón jijona. 220 gramos de azúcar glas. 350 gramos de almendra molida. O harina de almendra. Aquí ya tengo yo el kilo de harina. Y los 350 gramos de almendra molida. O harina de almendra. He puesto a calentar el horno a 180. Que lo pasaremos por el horno para tostarla un poquito. Vale, seguimos. Una cucharadita de canela. Y para la decoración, pues le podemos echar el azúcar glas. Vale, vamos al lío. Ahora vamos a mezclar con una cuchara la harina y la almendra. Y cuando el horno me pite que quiera guerra, entonces lo pongo. Y lo voy moviendo de vez en cuando para que no se... se tueste solo la parte de arriba. Lo seguimos removiendo un poquito para que se tueste todo y coja un color así avellanado. Mira, ahí está. Es del que estábamos hablando. Ya está sonando. Pues nada. Ya os diré el tiempo que lo he tenido. Bueno, ponemos 220 de azúcar glas. 220 gramos. 15, 18, 2 gramos más. Y 20, clavado. Aquí pesamos los 400 gramos de manteca de cerdo. Ya la tenemos también. Bueno, ponemos la manteca. Bueno, el azúcar glas. Ponemos la manteca. Temperatura ambiente para manejarla bien o un toquecito como he hecho yo. Nada. Segundos en el microondas. Y ahora, vamos a mezclar. Chino chano. Vamos a ir mezclando. Como si estuviéramos amasando igual. Igual. Bueno, pues ya lo tenemos incorporado esto. Ya está el azúcar glas incorporada con la manteca de cerdo. Pues nada. A esperar a que salga la harina, que se toste un poquito, la dejamos enfriar y entonces lo mezclaremos todo y lo amasaremos. Introducimos también una cucharita y de canela. Y mezclamos. Como estamos mezclando. Bueno, ponemos turrón. Desmenuzado, que lo desmenuzado. Y mezclamos. Esto le da un sabor espectáculo puro. La creme de la creme. Y por ahora, fácil, fácil, ¿no? No hay nada complicado. Está muy fácil la cosa. Bueno, ya la tenemos tostadita. No me tomo en cambio el color de lo blanca que estaba. Queda más amarrancilla. Ahora esperaremos que se enfríe. Mezclar la harina con la masa que habíamos hecho antes. De la manteca, la azúcar y el turrón. Voy poniendo harina poco a poco. Y voy mezclando. Llegará un momento que ya no podremos, mejor de esto lo haremos con la mano, pero no es una, no hay que amasar mucho tampoco, no es un amasado de aquellos espectaculares. Que no tiene que dar un amasado roto, como es el que dice. Como es el polvorón roto, que lo abres y se rompe al momento. Dicho, llega un momento que hay que meter ya la pata, la mano. Y se va mezclando. Ahí, bien. Que vaya cogiendo bien. Ahora lo vaciamos y hacemos un morde. Bueno, hacemos un morde, digo yo. Hacemos como una plaquita, como una bolita. Lo ha amasado, le echo una bola. Y lo meto a la nevera para que se enfríe un poco y se vuelva otra vez un poquito fuerte, así lo podremos trabajar mejor. Vale, hasta de aquí dos horas. Bueno, ya estoy cortándolas. Voy cortando con un cortagalletas. hay que estirarla poquito a poquito con dos papeles de cocina, de estos de vegetales, del horno. Se pone una arriba, otra abajo y se corta. Y se corta. Bueno, pues ya tengo aquí una bandejita preparada y van a ir directas al horno. Lo voy a meter a 180 grados sobre el 14, de 12 a 14 minutos. ¿Vale? Hacemos esta hornada y volvemos con otra. Bueno, aquí tenemos la segunda tornada que ahora la meteremos al horno cuando salga la otra. y vamos al lío. Y tal como salen, azúcar. Si no, no se agarra. Azúcar glas. Tal como salen del fuego, si no, el azúcar después no se pega. Tirirorirón, tarirorirón, tarirorirón, tarirorirorirón, tarirorirón. Uy, tengo a toda la familia con orquesta. Es eso. Vale. Bueno, aquí los tenemos nevaditos. ¿Ves? Ahora voy a meter la otra tornada y dejaremos que se enfríen. Sobre todo, no hay que tocar los que se enfríen porque esto es cristal, como el que dice cuando están calientes. Están muy indebles. Así vamos a dejar que se enfríen. Ahí por lo visto falta un hueco. No, estoy hablando en el vídeo. Que lo he probado. Y está delicioso, fantástico, buenísimo. que sabor almendra más bueno y aturrón. Vamos por la segunda tornada. bueno, aquí hay una remesita y aquí está y aquí está la otra y con el hueco correspondiente que ha sido el que me he comido yo del probador. Están, la verdad, muy buenos. Dejaremos que se enfríen bien y les pondremos un papelito de estos de Navidad. Bueno, aquí estamos ya de estos los estamos poniendo en su papelito para que quede más bonito. Los estamos liando. Aquí está la maestra liadora. Quedan, a lo menos, quedan decorativos. Ahora los pondremos en una caja y los iremos para la familia. Una cajita pequeñita y los vamos entregando para la familia. Ahora tenemos una cajita de cartón pequeñita y vamos metiendo unos cuantos para la familia. Vale, pues yo. Pues nada, aquí los tenemos en su cajita una cajita de estas normalitas. La cerramos y ya está para regalar a la familia. Y colorín colorado estos delicius de polvorones han terminado. ¡Hasta otra! y que... y que la superárate... y que la superárate...